Continúan temperaturas elevadas en la ciudad de Monterrey, sin embargo, vienen cambios importantes para estos próximos días. Así que, por supuesto, a prepararnos. El termómetro continúa marcando 25 grados centígrados con escasa nubosidad. En esta ocasión, vientos provenientes de Noreste casi imperceptibles de unos 6 kilómetros por hora. La aumentación se mantiene bastante elevada de 95% y la próxima marcando de 2017 en mi vida. Esto es el día de hoy. Esperamos que la temperatura se leve hasta resultar 30 grados centígrados. Un día extremadamente saludoso, y que por supuesto, a un paso muy bien, no, 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 no. ¡Gracias!